Gracias. Que quede esto como constancia, ¿no? Entonces, tenemos una actividad del 10% para completar el 20. Hoy solamente vamos a... Buenas noches, profe. ¿Qué más, John? ¿Cómo está? Bueno, fue aliquiado. Entonces, la idea es la siguiente, que estaba lo del formulario. El formulario había que responderlo sí o sí, ¿sí? Independientemente de los puntos que ustedes obtuvieran ahí, tenían asegurado ya el 5% en ese 10%. Lo que yo quiero es que ustedes hagan el ejercicio como tal. No contestar así como se dice popularmente o vulgarmente a la topa tolondra, sino tratar de hacer los ejercicios y tratar de llegar a poder responder con responsabilidad como lo hicieron muchos, ¿sí? El cuestionario. Los que obtuvieran 10 puntos, yo les decía que me enviaran el procedimiento y les daba una bonificación en el parcial. Hay algunos que sacaron el ejercicio de las dos últimas preguntas, que valían 3 y 3, que eso valían 6 puntos, con teorema de valles, tema que no alcanzamos a ver y que no vimos. Entonces, esto, para que ustedes lo tengan en cuenta en el parcial, yo incluso les dije a los que lo respondieron antes del miércoles y enviaron el procedimiento, yo les valgo, ¿sí? Que es un porcentaje, un valor agregado ahí a la nota del 40%. Y esto, pero ya para la evaluación final, para el parcial, sí requiero que lo hagan en tablas de contingencia, que es lo que estamos viendo. Hay algunos que ya vieron de pronto estadística inferencial y ya están viendo indicar la estadística descriptiva, que no debería ser así, pero lo hicieron. Y tienen entonces mucho más ventaja con los demás compañeros y quiero que todos, más o menos, estemos equilibrados. Todos estemos equilibrados. Entonces, esto, para el segundo, bueno, ese es el segundo 10%, para el tercer 10%, yo mañana les voy a publicar también otro formulario así, ¿sí? No deben enviar el procedimiento si no alcanzan los puntos obtenidos, ¿sí? Si no alcanzan los puntos obtenidos, y yo les digo, ¿cuántos son los puntos? Entonces, en este momento, pues, estoy terminando de cuadrarlo. No es sencillo llegar y pasarlo al formulario. Pues, es muy sencillo pasar el formulario, pero que quede de una manera, esto, tradicional. Y a mí me gusta hacerlo que quede, esto, estéticamente bonito. Al menos como para que tengan ustedes, sea agradable a la vista. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué no vamos a hacer el preparciar también así? Porque nos vamos preparando para el parciar, que es dentro de ocho días, ¿sí? A las seis y media de la tarde. Empezamos por ahí faltando un cuarto para las siete. De la misma manera como hicimos la vez pasada, yo les enví un mensaje para que ustedes me confirmen, para que ustedes me confirmen, esto, sí. Eso, espérame, regáleme un segundo. Perdón, profe, que no le alcancé a entender bien el preparciar, ¿cómo lo íbamos a hacer hoy? Ya, 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 ya lo, ya, ya, ya le vuelvo a explicar. Regáleme aquí un segundito, ya me voy a explicar. Gracias. ¿Cómo lo íbamos a hacer hoy? ¿Listo? No, Fernández,iously, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente, para los que ya han llegado. ¿Este Camilo qué es? ¿Camilo qué tengo acá? ¿Qué Camilo qué apellido tiene? ¿Camilo G? es que estoy revisando a ver cuántos quedaron porque es que no tengo ningún Camilo acá en el grupo de la de la noche ahora sí Camilo Guevara ah es que usted es el de Juan Camilo Juan Camilo Guevara que pasó de la mañana a la noche perfecto Carolina Muñoz esta tengo acá Peñalosa listo ah bueno entonces les explicaba que esto vamos a vamos a a hacer el otro el pre parcial lo vamos a hacer con el otro 10% y lo vamos a hacer con otro formulario entonces el otro formulario apenas lo estoy montando sí lo estoy montando creo que ya mañana lo tengo y la idea es que tengan ustedes mañana el lunes el martes y el miércoles para para resolverlo y ahí de la misma manera como estábamos haciendo quiénes 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 logren alcanzar el máximo puntaje me envían me envían me envían el me envían el el procedimiento y les vamos a valer también ahí para para le vamos a valer para qué para esto la nota del 40% para la nota del 40% entonces para que lo tengan en cuenta pero ojo ponme cuidado en el parcial en el parcial cierto si hay estos ejercicios que hay que hacerlos con la tabla de contingencia lo vamos a hacer es con la tabla de contingencia y le voy a dar valoración a esa tabla también ¿por qué? porque resulta que muchos cierto me refiero mucho no me refiero a ustedes me refiero de pronto a los de otros grupos acostumbran a buscar de pronto a un amigo a un primo a lo que sea para que le colabore y le dice esto hágame el parcial y lo estoy diciendo porque es que hay estudiantes que no se han conectado y terminan conectándose solamente el día del parcial y me parece injusto me parece injusto que que eso que lo hagan así pero yo lo dejo a conciencia de cada cual pero entonces pues repito esos ejercicios lo hacen bajo los criterios y bajo las clases que nosotros vimos acá ¿sí? porque no quiero que haya esto desventaja esto tengan ventaja otros estudiantes resolviendo los ejercicios por unos temas totalmente diferentes que no hemos visto que es válido es válido resólverlo ¿sí? es válido resólverlo ¿sí? ustedes los pueden trabajar a través de otros de teorema de Valles o de pronto si alguien quiere aplicarle una distribución de pronto hasta de pronto podría acomodarlo para llegar al resultado y es válido pero nosotros no lo vimos entonces creo que creo que debemos ser justos justos con todos ¿no? porque si no entonces algunos algunos van a tener más ventaja que otros entonces hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente por acá me están hablando en el chat me están diciendo a ver ah sí sí Juan Camilo ya esto vamos a a mirar el taller de refuerzo que yo se lo envié y vamos a resolverlo ¿sí? la idea es que ustedes lo vayan haciendo pues vamos comparando con todos y vamos explicando las dudas que tengan ah bueno entonces vuelvo y les digo lo que me decía Fernández entonces el otro el otro formulario lo estoy terminando yo creo que mañana mañana de pronto en la tarde ¿sí? esto lo estoy terminando mañana en la tarde y se lo estoy enviando si lo termino temprano se lo envío temprano pero 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 no deben enviar no deben enviar el procedimiento si no alcanzan el punto si quieren enviar el procedimiento para que yo les esto yo lo hago y lo voy a hacer con gusto los ejercicios que estaban planteados en el 10 y algunos lo resolvieron yo mañana les voy a publicar el formulario está abierto hasta las 11 de la noche entonces para los que no han alcanzado a resolver mañana lo envío para que ustedes vean como era el procedimiento de cada uno de los ejercicios ahora el plazo máximo vuelve vuelve y juega hasta el miércoles hasta el miércoles en la noche a las 6 y media el miércoles yo me voy a conectar ¿cierto? para los que quieran y tengan alguna duda ¿cierto? el miércoles me voy a conectar desde las 6 y media en adelante hasta las 8 de la noche máximo hasta las 8 y media el miércoles por si tienen alguna duda entonces quien quiera se conecta se conecta con el mismo ID el 784-156-1990 el que siempre hemos utilizado sin la contraseña ahí lo dejo yo libre de contraseña entonces para que lo tengan en cuenta eso es para el próximo miércoles quienes lo deseen de igual manera yo les resuelvo a ustedes todas las dudas como les he resuelto todas las dudas a través del Whatsapp ¿cierto? cuando ustedes me envían si me envían la pregunta en la mañana yo en la mañana estoy atendiendo profesores estoy atendiendo estudiantes estoy atendiendo padres de familia y a veces me quedan generalmente en las tardes si ustedes me envían en la mañana y en ese momento tengo el tiempo para responderles esto la actividad ahora ¿qué me hizo? yo la abrí pero me regalé un segundito porque yo la había abierto acá un momentito está acá yo ya la había enviado ya a ustedes con tiempo lo voy a voy a sacar la carta si me está ahora sí me está apareciendo aquí ya la vi ahora sí la están viendo ¿verdad? sí ¿cierto? bueno ah pero bueno bueno aquí ya dejémoslo así un poquito más de tiempo quería que entonces dice acá el ejercicio está aplicada a un barrio de Bucaramanga los datos se clasifican según el sector de la ciudad donde se aplicó el cuestionario ¿sí? entonces está el sector N, N, O, P y están los resultados de la entrevista hay quienes respondieron otros que no respondieron y hay otros que no estaban ¿sí? bueno entonces aquí lo primero que nosotros tenemos que hallar es el espacio muestral que es este este que es el espacio muestral acá ese es el espacio muestral es lo primero que tenemos que hallar ¿cómo lo hallamos? lo hallamos acá sumando ¿cierto? cada uno de estos eventos ¿cierto? tanto de los que viven en los sectores M, N, O o el sector P como también los que respondieron la cuesta los que no la respondieron y quienes nos encontraban el total sería 455 el espacio muestral listo yo sé que algunos ya lo respondieron yo sé que otros no lo han resuelto ¿por qué? porque están trabajando porque están ocupados ¿sí? entonces vamos a dejar acá unos minuticos unos 5 minuticos no, unos 3 minuticos para que resuelvan las preguntas estas les voy a a quitar el sonido ¿sí? para listo y ahorita les habilito nuevamente para que puedan ustedes participar entonces esto resolvamos las preguntas y ven y los resultados me los van a dar ustedes la fracción primero y después 100% un minutico un minutico un minutico Gracias. 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 Hay una persona con un celular ahí, un motogén, ¿sí? No me está dando el nombre. Esto... ¿Será Claudia? No. Porque me toca retirarlo. Si no me da el nombre, me toca retirarlo porque no sé de quién se trata. Y no tiene micrófono, no puede hablar. ¿Alguien sabe de quién se trata? ¿No? ¿Lo retiramos entonces? A ponerlo en sala de espera. A ponerlo en sala de espera, sí. Listo. Esto... Bueno. Primero, ¿cuánto dio? Ya pueden habilitar el micrófono. Se selecciona un cuestionario, ¿cuál es la probabilidad de que se haya contestado? 72,53. ¿Cómo lo sacó? Pero déjame la fracción primero, Zoraida. 330 dividido en 435. 330 dividido en 455. Muy bien. Para que los que de pronto no lo sepan. ¿No lo hicieron? Entonces sepan. ¿72, qué, Zoraida? 53. 53%. Perfecto. Listo. 72,53%. Sí, eso es. No sé si... Sí, no sé si está bien. Listo. Ahora, el cuestionario no se haya contestado y la persona viva en el sector N. El cuestionario no se haya contestado. Los que no contestaron son estos. Profe, 24 sobre 455. ¿Lo dice así? 24 sobre 455. Perfecto. 24 sobre... 5,27. 5,27%. Ah, 5,27. Yo lo entendí. 5,27%. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Sí? Porque fíjense que es donde se está interceptando acá. Sobre el total porque aquí dice I. Cuando la conjunción es I, sabemos que... Sabemos que es intercesión. Listo. Perfecto. Dado que la persona viva en el sector P, no haya contestado el cuestionario. ¿Qué hay ahí? ¿Ahí hay una qué? Intersección. No. La intersección era bueno. Una condición. ¿Quién lo dijo? Por ahí alguien lo dijo. Una condición. Milton. Una condición. ¿Sí? Una condición. Listo. Perfecto. ¿Cuál es la condición? Pues, ¿cuál es la condición? De ser 27%. No, no, no. ¿Cuál es la condición? No me den valor. Que viva en el sector P, profe. Exactamente. Que viva en el sector P es la condición. Muy bien. Que viva en el sector P es la condición. ¿Sí? Entonces, como la condición es que viva en el sector P, ¿cierto? Dijo que el sector P quiere decir que este 73 es el que va a ir en el denominador. ¿Sí? Ese 73 es el que va en el denominador. Recuerde que en la condición se resuelve la intercesión de los dos eventos, ¿sí? Entonces, acá no haya contestado el cuestionario. ¿Sí? No haya contestado el cuestionario. Entonces, ¿qué? 27. 27 sobre 73. Dado que la persona vive en el sector P, yo ya sé que vive en el sector P. Entonces, por eso lo ponemos sobre 73, que sería, ¿sí? El evento este. ¿Sí? Entonces, ahora, no haya contestado el cuestionario. Mire aquí, no haya contestado el cuestionario. O sea, 27 sobre 73. ¿Y eso sería igual a qué? 36.9%. ¿Cuánto cuento? 36.9. 36.9. ¿Sí, señor? ¿99, no? ¿99? Bueno, dejemos los dos. ¿Profe, se toma dos decimales o solo uno? No, puede tomar los dos. Yo no tengo ningún problema en tomar los dos, pero siempre tome los decimales, ¿no? Ok. No como una niña en la mañana que no le gustan los decimales. Yo le decía, acostúmbrese a poner decimales, porque cuando estén viendo la parte financiera, no le puede estudiar ningún decimal. ¿Sí? Listo. Ahora esta, que viva en el sector M o no haya contestado el cuestionario. Viva en el sector M o no haya contestado el cuestionario. Ella es unión. Recuerde que esta conjunción o es unión. ¿Cierto? Entonces, vamos a mirar acá. Ponemos esto de acá. Para mirar. Listo. Entonces me dice, viva en el sector M. ¿Quién vive en el sector M? Estos son los que viven en el sector M. Estos que están ahí son los que viven en el sector M. 114. Ahora. Listo. 114. Ahora, no haya contestado el cuestionario. Estos son los que no han contestado el cuestionario. Ahí sí. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Precisamente, sumarlos y restarles la intersección. Entonces... Andrea Mejía. Entonces, esto... Listo. Ponemos acá entre paréntesis. ¿Cuánto fue que me dijeron? Viva en el sector M. 147, ¿no? 147. Más. ¿Cuántos nos respondieron en el cuestionario? 75. Muy bien. Menos... ¿Sí? 18. Menos 18. ¿Eso sería igual a qué? A... A 204. A 204. 204. 204. ¿Cierto? Sobre... 455. Igual. 44.83. Sí. Me regalen un segundito acá. Sí. 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 Listo. Listo. Ya quedó resuelto el primer ejercicio. ¿Sí? El primer ejercicio. En el preparcial viene un ejercicio también más o menos con la tabla así en el preparcial. Ahora miremos este ejercicio. Ahora me voy a pasar las preguntas acá. Y dice, Caracol Televisión hizo una encuesta a 2.500 personas para saber la audiencia de un partido de fútbol de la Selección Colombia y de una película en premier que se emitieron en horas distintas. 2.100 vieron el partido, 1.500 vieron la película y 350 no vieron ninguno de los dos programas. Si elegimos al azar uno de los encuestados, entonces respondemos las preguntas. Pero para eso, en esto lo vamos a hacer con la tabla de contingencia. Entonces, lo primero que debemos hacer es determinar los eventos. ¿Cuáles son los eventos ahí? ¿Cuáles son los eventos? Los que vieron el partido. Los que vieron el partido. Sí, los que vieron el partido. Vieron el partido. Y el complemento sería cuál. Los que no vieron el partido. Los que no vieron el partido. Perfecto. Igual. Entonces ahora, el evento B, ¿cuál sería? Los que vieron la película. Los que vieron la película. Y el complemento. Los que no vieron la película. Exactamente. Entonces ya lo tenemos claro. Y me agrada bastante por ese lado. ¿No? Vieron la película. Entonces ahora, ustedes van a ir pensando. ¿Cierto? Voy a hacer la tablita acá mientras tanto. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ubicar los valores? Entonces, siempre que vayamos a hacer un ejercicio con tabla de continencia, lo primero que vamos a hacer es sacar los eventos. Siempre son dos eventos con sus complementos. ¿Sí? Quiere decir que son cuatro eventos. Entonces, dos eventos, pero con sus complementos. No tres eventos. Ya cuando son tres eventos, entonces ahí sí ya nos toca con... Esto, otro sistema. Entonces acá. Eventos. Vamos a poner acá, vamos a centrar. Esto, perdón. Vamos a ver. Eventos. Pero vamos a dejar la misma posición acá. A. A complemento. B. B complemento. Total. Total. La ley de Juliana Márquez. Total. Total. Y acá total. Total. Entonces ahora. Listo. Yo le voy a colocar acá una numeración. Tres. Uno. Ya le indicaron a ver por qué. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y... Listo. Dos minuticos. Y ustedes van a... Bueno, voy a silenciar dos minuticos acá. ¿Sí? Y ustedes van a pensar. ¿Cierto? Acá. De acuerdo al ejercicio. Vayan mirando a ver. Entonces, ahorita me dicen. En el uno va tal valor. En el dos va tal valor. O en el nueve va tal valor. En el tres va tal valor. Y entre todos lo vamos a completar. Pero revísenlo bien. Y analícenlo ya. En dos minuticos volvemos. Gracias. 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 ¿De quién es el que acabó de entrar con mi contraseña? Y ahí dice UTS 51. ¿De quién es este número? O sea, ¿quién pertenece ese? Ah, pero le voy a preguntar acá. Para saber quién es. Listo. ¿De quién será UTS? Es 51. ¿Qué estudiante es? Bueno, vamos resolviendo acá. Vamos acá. Aquí ya me respondieron. O sea, no sé si no sé quién es el trato. Daniela Méndez. Ah, le voy a entonces a... Listo, Daniela. Lady, Daniela Méndez. A ver, entonces, miremos acá. Entonces, ¿quién me dice a ver qué valores van? Ustedes me dicen el número y yo le pongo el valor. En el número 5 va el 350. En el número 5 va el 350. Listo. Sí, señor. 350. Ahí. Listo. ¿Qué más? Estoy colocando la información que ustedes me digan. En el C, 400. ¿En el 6? Sí, 400. ¿400? No. 400. Listo. ¿Qué más? Profe, en el 9. En el 9, 2.500. ¿En el 9? 2.500. 2.500. 2.500. 2.500 en el 9. Perfecto, dice. Estoy colocando, significa revisamos a ver si nos quedó bien. ¿Qué más? En el 7.500. ¿Cuánto? 1.500. Juan Cali, lo que hay no le escucho casi nada, pero le alcanzo a escuchar. 1.500. Listo. 50. Diga. Profe, en el 3 va el 2.100. ¿En el 3 van cuánto? 2.100. 2.100. Me dice, me dice Ladi. Profe, 4. 2.100 acá. En el 4, ¿cuál valor? 50. 50. 50. Perfecto. En el 1.450. En el 1.000. Espérate. ¿Alguien más? No. 1.450. En el 1.450. En el 8 va 1.000. En el 2, 650. Espérate, digo acá. En el 1.450. En el 8.000. Y en el 2, 650. Espérate, digo acá. 1.000. En el 2, 650. En el 2, 50. Listo. Perfecto. Listo. Ya quedó completa la tabla. Perfecto. ¿Es una pregunta? Sí. Señor. Es que, este tema de la tabla, pues, se me ha dificultado bastante. Y pues yo... Pero la verdad es que lo estamos haciendo paso por paso. Sí, sí, sí. Sí, pero la pregunta mía, pues, los valores que están dando los compañeros se basan a raíz de una condición como tal, o simplemente... No, 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 no. En este ejercicio no hay tanto problema, porque, fíjate, hay uno que sí trae algo diferente. Mire, aquí dice, vamos a ver, 2.500 personas, que es el valor que está acá, ¿cierto? Que es el total de la encuesta, que es el espacio muestral. ¿Sí? Para saber la audiencia de un partido de fútbol de la Selección Colombia y una película de emprendimiento que se emitieron en días, que no eran diferentes. 2.100 vieron el partido, fíjate, aquí están 2.100 vieron el partido. 1.500 vieron la película, 1.500 vieron la película acá, ¿sí? Y 3.150 no vieron ninguno de los dos programas, que son los que están acá. Esos que están acá ni vieron la película ni vieron el partido. Ok, la intención. Y los demás, y los demás los completamos. Entonces, yo ya tengo acá 2.100, tengo 1.450, aquí, no, tengo el 3.150 acá. ¿Sí? Tengo el 2.100 acá, entonces completo acá. 2.500 menos 2.100, 400. ¿Sí? 400. Tengo acá 1.500, 2.500 menos 1.500, aquí me da 1.000. Ahora 1.000 menos 350 me da 650. 400 menos 350 me da 50, y 2.100 menos 650 me da 1.450. Así es como es exacto, ¿sí? Ok. Entonces, se completa. Listo, entonces, van a responder ahorita esas preguntas ustedes, dos minuticos más también. Gracias. 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 ¿Cómo quedaría la primera entonces? ¿Cuál es la probabilidad de que viera la película y el partido? Sería... 58%. ¿Cuánto? 58% ¿no? ¿Viera la película? ¿Y cómo lo sacó? Isela, ¿cómo lo sacó? Probabilidad debe intersección A. No, no, pero deme los valores, deme los valores. Ah, bueno, 1450 dividido en 2500. Eso, 1450 dividido en 2500. Perfecto. ¿Eso es igual a qué? A 0,68. 58%, sí. ¿Exacto? Ah, sí, 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 exacto. Sí. 48%, exacto, perfecto. Listo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que viera la película sabiendo que no vio el partido? ¿Ahí qué hay? Una condición, sabiendo que no vio el partido. ¿Cuál es la condición? ¿Sabiendo que no vio el partido? Esa es la condición. Yo ya sé que no vio el partido. Entonces, ¿serían 50 como denominador? No, el denominador, los que no vieron el partido, ¿cuántos no vieron el partido? ¿Cuántos no vieron el partido? 400. No, los que no vieron el partido fueron 400. No, los que no vieron el partido fueron... Sí, pero 400, claro. Sí, 400. 400. Entonces, eso va sobre 400. Entonces, lo voy a colocar acá en el denominador. Y esto, la probabilidad de que viera la película donde se intercepta eso, ¿cuál sería? Ahora sí. ¿1.400? ¿1.400? No, señor. No, pero ¿por qué 1.400? Los valores que están en la tabla, Fabián. ¿Cierto? Ah. ¿Quién es aquí? ¿Quién es acá? ¿Vieron la película? ¿Vieron la película y no vieron el partido? ¿50? 50. Muy bien. Entonces, 50 sobre 400. El 50%... No, el 40% no puede ser. ¿50 y un 400? El 12... 12.50%. Ah, 12.5%, sí. Pero es que alguien dijo que el 40%, ¿no? 12.5%, perfecto. ¿Sí? 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 ¿Abajo qué es otro condicional? Abajo hay otra condición. ¿Cuál es la condición? Sabiendo que vio la película. Que vio la película es la condición, perfecto. ¿Vio la película? ¿Y ahí cómo... Sabiendo que... ¿1.500? ¿Cómo suscribiría la probabilidad en ese caso? ¿Sería probabilidad de qué? Mire, Pablo Iquiao, yo lo que menos estoy tratando es de confundirnos con la nomenclatura, pero si quiere la hacemos, ¿sí? Para que... Lo importante es que, mire usted, porque si las videos ya sé que vio la película, que vio la película, ¿dónde está? Que son 1.500, ¿cierto? Ya sé que ese va en el denominador. Ya sé que eso va en el denominador, 1.500, porque son los que vieron la película. Recuerda que en la condición siempre va en el denominador, ¿sí? Y acá va lo que se interceptan entre estos dos. Vio la película y vio el partido, que sería ¿cuánto? 1.450. 1.450, perfecto. Y decimos que eso es igual. Voy. Al 96,66%. 96,66%, ¿sí? Sí, señor. Bien, Nelson. Entonces, ahí la clave, la clave, primero entonces, para hablar de la tabla de continencia. Lo primero es determinar los eventos. Si yo determino los eventos así como lo estamos haciendo, un evento A con su complemento, un evento B con su complemento, armamos la tabla y empezamos a diligenciar la tabla con base en la información que está ahí hasta cierto punto. Porque, por decir algo, en este caso nos dejó incluir todos los valores. Ahora vamos a tener un ejercicio diferente para que se den cuenta, ¿sí? Que viene ahí también propuesto. Bueno, este ejercicio es muy bonito. Este ejercicio es muy bonito porque este hay que hacerlo con los diagramas de eventos. Entonces dice acá, 50 personas asisten a un congreso, 50 personas asisten a un congreso, de los cuales 20 hablan francés, 30 hablan inglés, 24 hablan español, 8 hablan español y francés, 27 no hablan francés, hablan español e inglés, 10 personas, hablan los 3 idiomas, 3 personas, se elige una persona al azar, aquí ya la embarré, pero ya, ahora sí, se elige una persona al azar, una, una, al azar un asistente. Entonces, vamos a traer, yo tengo por acá la, la tabla, el diagrama ya preparado. Acá, para que lo armemos. Entonces, vayan ustedes pensando. Ese que tiene circulito, ah, ahí está. Ese es el diagrama de Venn, ¿sí? ¿Cuál y queda? ¿Por cuál y queda? ¿Para qué? Para que sepan eso. Y ahorita, los voy a, los voy a, los voy a silenciar un poquito, para que ustedes vayan pensando, vayan pensando cuáles son los valores que van, y ahorita yo les hago el libro nuevamente, ¿sí? Entonces, mientras yo voy a llenarlo aquí con letras, vayan ustedes pensando dónde van esos valores. Entonces, acá me toca apoyarme en lo que Zoom me brinda. ¿Sí? A ver qué es que estoy en verdad. Aquí no me... Esto... Vengo acá, dice. Y vengo acá. Entonces, aquí vamos a llamarlo. Vamos a tocarlo. No. No. ¿Eh, Vin? Listo. Bueno, entonces ahí ya tenemos los, ya tenemos los, las letras ahí, ustedes vamos a habilitar el micrófono, ¿sí? Y ustedes me van a decir, entonces por decir algo, ¿dónde van los diferentes valores? Entonces, yo les decía algo a ustedes, en la clase pasada, que nosotros acá siempre debemos, cuando tenemos este tipo de ejercicios, iniciar con las intercesiones triples, después a las intercesiones dobles, después a la de más información, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la intercesión triple? ¿Cuál sería? ¿Dónde va la intercesión triple? ¿En qué letra va la intercesión triple? En la A, bueno, listo, que hablan los tres idiomas. Entonces, ahí va, en la A va las, ¿qué valor va ahí? Va a tres, listo. Dice tres personas. Vamos a ubicar ahí el tres. Entonces, listo, tres personas hablan los tres idiomas, ¿sí? Déjame perder, es que está, mira, aquí está. Tres personas hablan los tres idiomas, listo. ¿Qué otra información colocamos? Ya, listo. Ya, español e inglés. Hicimos siempre, iniciamos con la intercesión triple, siempre. Intercesión doble. Antes hay otra. ¿Dónde iba intercesión doble? Ocho hablan español y francés. Ocho hablan español y francés. ¿Dónde diría esa información? En la letra G. No. Español y francés. Ah, español y francés. Español y francés, sí. Sí, sí, sí. G, en la letra G, perfecto. Entonces, ya lo identificamos que va en la letra G. ¿Qué valor va ahí? Ocho. No, señor. Ahí va cinco. Cinco. Ahí va cinco. Muy bien. Va cinco. ¿Por qué, Gisela? Va cinco ahí, a ver. Gisela, ¿qué fue la que? Porque ya tenemos tres, porque ya tenemos tres que ya hablan español y francés. Entonces, nos quedarían faltando cinco. Perfecto. Gisela, excelente. Perfecto. Sigamos. Entonces, miremos otra intercesión doble. Otra intercesión doble, ¿cuál es? Hablan español e inglés. La que había dicho Fabiana, sí. ¿Cuánto es? Diez. Diez personas hablan español e inglés. Son diez personas. ¿Dónde diría esa información? ¿Dónde va esa información? ¿En qué letra? En la D. En la D. En la D. Bueno, entonces, nos vamos a la D. ¿Qué valor va en la D? Ocho. No, señor. Siete. ¿Qué? Siete. Muy bien. Siete, Gisela. Gisela dijo, yo no respondo, a ver si él no responde, vean. Porque es, tenemos diez personas hablan español e inglés. Aquí ya hay tres. Ah, sí, sí, sí. ¿Cierto? Aquí son siete. Perfecto. Listo. Entonces, aquí podemos completar el español. Podemos completar el español. ¿Cierto? Porque tenemos acá siete, tres y tenemos cinco. ¿Cuánto va en la F? ¿Cuánto va en la F? ¿Quién? Ahí va nueve, creo. Sí. Nueve, ¿cierto? Ocho. ¿Por qué nueve? Pero es que, a ver, porque en total los hablan veinticuatro español. ¿Cuánto hablan español? Veinticuatro. Veinticuatro, listo. ¿Cuántos hacen falta para completar ahí? Porque ya hay unos que hablan con inglés y otros que hablan los... Por eso, menos siete, menos diez, menos cinco. Eso va a nueve. Por eso lo que le dije nueve, da nueve, ahí va nueve. Ah, ¿usted dijo nueve? Sí, yo no lo escuché. Sí, yo no lo escuché, claro, no. Uy, pero ¿cómo lo defienden, no? ¿Cómo lo defienden? Cuando no es Claudia, es... Claudia no está por ahí hoy. La cuarentena es uno de la cuarentena. Esto, nueve, listo. Está en cuarentena. Bueno, veinticuatro, listo. Entonces, ¿qué hicimos acá? Entonces, ya completamos acá. Entonces, tenemos ocho y tal. Nos falta ahora esta información acá. Esta información acá, que es, veintisiete no hablan francés. ¿Dónde ubicamos esa información? ¿Dónde la ubicaríamos? Veintisiete no hablan francés. ¿Dónde la ubicamos? Piensen un minutico. Ya. A ver, veintisiete. A ver, ¿dónde iría? Menos... Serían once en el C. ¿Cuánto, cuánto? Once en el C. ¿Quién me dijo? ¿Once? ¿Quién me dijo? Yo, Gisela. Gisela. Astrid. Sí, señor. Once en el C. Esperemos a ver qué dicen los demás. Sí, señor. Bueno. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Señor. Sí, están de acuerdo, ¿cierto? Entonces, para los que no se han dado cuenta acá, vamos a explicarlo. Miren, ¿de quiénes no hablan francés? Los que están acá hablan francés, ¿cierto? Los que están acá hablan francés. Los que están acá hablan francés. Los que están acá hablan francés. ¿Cuántos hablan inglés? ¿Cuántos hablan inglés? ¿Cuántos hablan inglés? ¿Cuántos hablan francés? ¿Cuántos hablan francés? Tres. Tres. Si muevo la hoja, se me queda la 10 y 20, entonces me toca y ahora se me... Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántos hablan francés? ¿Cuántos hablan francés? Eh, espérate, ahora se me volvió. Ah. Trucos de magia del profesor. ¿Cómo? No, espérate, porque es que estoy muy sensible. Espérate. 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 No, pero todavía. Control Z. ¿Tomarles pantallas o no? No, eso es lo que voy a hacer, pero es que me descuadró. Ah, caramba. Esto es el problema de Zoom, ¿sí? Que pasa es que como la imagen no me deja colocar a mí esto, ya. Pues ya, ahora sí, ya queda más fácil. Esto, como es esto, imagen, es más complicado colocarlo. Entonces, ahora sí. Tómale un P. Entonces, acá, vengo para acá. Y hacemos acá esta operación. Perfecto. Inimizamos acá. Inimizamos acá. Listo. Y esta que está acá. Esto que está acá, lo borramos. Todos los dibujos. Esto lo eliminamos. Ya no lo necesitan. Uy, profe, excelente. Sí. Entonces, ya. Para que no se nos pierdan la información, sí hay que utilizar todo. Listo. Entonces, ahora, ustedes acá. Les voy a dejar acá. Les voy a dejar acá. Esto acá. Y van a analizarlo. Van a analizarlo. ¿Sí? Les voy a dejar tres minuticos. Tres minuticos. Les voy a dejar tres minuticos. Los voy a silenciar mientras tanto, para que cada uno vaya pensando y no. Eso. Y, en tres minutos, resolvemos esta. O sea, pero me van a decir por decir algo o me van a decir ustedes. Ah, pero espérame. Pegarles un segundito. Antes de eso. Antes de eso. Los voy ahí. Necesito que, primero me den un dato para que puedan calcular. El espacio muestral. ¿Cuánto es el espacio muestral? 50. ¿50? Sí. Ahí decía que en el Congreso habían 50 personas. 50 personas. Sí, sí, señor. 50. ¿Y cuántas personas hay acá? Contémoslas acá. 37. Ahí sí. Hay 50. ¿Cuántos hay ahí? No, señor. No, no. Hay 50. No, no. Creo que no. 47. Hay 47. Muy bien, Ángela. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos quedan acá? Acá me olvidó colocarle. Ya no voy a hacer el otro pantallazo. Quedan tres, ¿cierto? De otro idioma. Quiero aclarar algo acá. Estos tres, como no hay información, puede ser que hablen portugués, mandarín o italiano. ¿Cierto? Pero puede ser que el que hable mandarín, el que hable portugués, hable italiano. O hable nuestro idioma. Entonces, eso lo dejamos aparte. Son tres que hay acá. Entonces, el espacio muestral sí son 50. Perfecto. Entonces, ahora sí. Lo voy a silenciar. Y van a pensar ustedes acá. ¿Listo? Tres minuticos. Siete y veintinueve. ¿Listo? 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 Sí. No ya. Que salga. No ya. Gracias. 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 ¿Cuál es la probabilidad de que hable francés? ¿Cuál es la probabilidad de que hable francés? ¿Cuál es la probabilidad de que hable español y francés? 36 sobre 50. 36 dividido en 50. Da 72%. ¿Sí? ¿No, señor? ¿Por qué 36? Ay, venga, ¿por qué 36? No. Venga, eso me gusta. Es 8 sobre 50. ¿Es cuánto? ¿Por qué 8? Me dijo Noraimo. Esperen, Isela. Ah, sí, 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 sí. Perdón, perdón. Me quedó mal. Uy, uy, uy. Discúlpese con Isela. ¿Cuál es la probabilidad de que hable español y francés? ¿Cuánto es? Sería 8 sobre 50. 8 sobre 50, ¿sí ven? Eso es bueno. Claro. 8 sobre 50. ¿De dónde sale el 8? Mi 16. ¿De los que solamente habla francés y español 5 más 3? Ah. Ya me reivindiqué ya. Espera, espera, espérate. Ah, ok. Ya se reivindicó. ¿Ya? Sí, ya. Listo, que hablen. Y, profe. ¿Por qué me estás desconectando acá? Miren, ¿por qué me desconecto allá? ¿Por qué no sé todo el 9? Espérame, regálame un segundito. Porque el 9 solamente habla español. Y ahí dice que tiene que hablar español e inglés. Español. No, español y francés. Eso, español y francés, perdón. Entonces, el 9 está excluido porque los que están en... Bueno, el número 9 solo habla español y el número 3 solo habla francés. Ah, sí, sí. Con el 3. Ahí los que hablan español y francés son los que están en el 5 y el 3. Sí, gracias. Qué pena, ¿no? Es que se me estaba descargando el portátil y estaba. Entonces, aquí sería 16% lo que dijimos. Sí, señor. La persona que tenía la duda ahí, esto, Fabián, se reivindicó y dio la explicación. Bueno, perfecto, ¿cierto? Sí, gracias. Sí, señor. Ah, bueno. Bueno, listo. Quisiera le aceptar las disculpas. ¿Cuál es la probabilidad de que solo hablen español? 9. 9 sobre 5. ¿Cuál es la probabilidad de que solo hablen español? El 18%. Sobre 50. El 18%. 9 sobre 50. Igual. 18. 18%. 18%. ¿Cuál es la probabilidad de que solo hable francés? 3 sobre 50. 3 sobre 50. Igual al 6%. ¿Cuál es la probabilidad de que hable un solo idioma? ¿Cuál es la probabilidad de que no hable inglés, francés ni español? ¿Cuál es la probabilidad de que no hable inglés, francés ni español? 3 sobre 50. 3 sobre 50. Perfecto. 3 sobre 50. Igual. 6%. Perfecto. Toma el que no está dentro de los circulitos. Eso. Exactamente. Lo que pasa es que como acá, un inconveniente que a mí me olvidó hacerlo ahorita acá. Ya saben ustedes acá. Ustedes escriben ahí los tres que están por fuera. ¿Sí? Listo. Porque es que el espacio muestral, ¿cómo me queda? El espacio muestral es todo lo que está dentro del cuadrado. ¿Sí? Todo lo que está dentro del cuadrado, señor. Una pregunta. ¿Por qué muerde el cable quieta? En el interior coloca el 46%. No se toma. Digamos, los 11 de inglés, los tres de francés, español y los tres de otro idioma. Yo lo aclaré acá. De pronto, tal vez en ese momento no me puso atención. En los de otro idioma, ¿cierto? Puede ser que hable italiano, portugués y mandarín, ¿cierto? Pero no sabemos, si no tenemos información, si el que habla italiano también habla portugués. O el que habla mandarín también habla italiano. ¿Sí? Entonces, por eso, no se toma. ¿Listo? Gracias, profesor. Ahora, si dijera acá, tres hablan portugués. Vamos a sobrevivir. Es buena la pregunta de Juan Camilo. Tres hablan portugués. Entonces, están por fuera porque no están acá. Solamente hablan portugués. Y si dice, ¿cuál es la probabilidad de que hable un solo idioma? Entonces, teníamos que sumar estos 23 que está acá, más el 3. Ahí sí tendríamos que sumarlo. ¿Listo? Para dejar claridad en eso, si una vez que Juan Camilo está haciendo la acotación, que me parece muy válida, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Pero como aquí me está hablando de otro idioma, no me está diciendo en específico cuál es el idioma. Y no sabemos si de pronto habla dos idiomas. Entonces, no me está dando información. Entonces, solamente tomo lo que está acá. Perfecto. Muy buena la intervención. Ahora acá. Vengo acá. Entonces, ahí en ese punto tenemos que corregirlo. Tenemos que poner el 26. No, 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 ahí está bien. Estoy en el caso hipotético. Estoy decidiendo en el caso hipotético que, en el caso hipotético, vamos a pasar esto a la otra hora. Yo ahorita les organizo. Yo ahorita les envío esto. Entonces, esto, en el caso hipotético, Fabián, que está preguntando Juan Camilo, ¿cierto? Que dice que, ¿por qué no va, dentro de los que hablan un solo idioma, estos que están acá, que son los tres? Porque no tenemos información, ¿sí? No sabemos si habla italiano, portugués, mandarín, u otro idioma, ¿sí? Y si uno de ellos habla dos idiomas, no sabemos. Entonces, por eso, solamente asumimos lo que ya conocemos. Bueno, lo venimos acá. La probabilidad de que una persona se detiene en una estación de servicios solicite revisión de su llanta es del 12%. La probabilidad de que pida revisión de aceite es del 29% y la probabilidad de que pida un solo servicio es del 34%. Entonces, vamos a hacer esto acá. Vamos a, voy a copiar esto. ¿Sí? Voy a hacer la, dice mi papá, decía mi papá. Salma bendita que puede ser el perezoso. Entonces, acá. ¿Cuál sería el evento A? ¿Cuál sería su complemento? ¿Cuál sería el evento A? ¿Cuál sería el complemento? ¿Cuál sería el evento B? ¿Cuál sería el complemento? Entonces, miremos ahí. Vayan leyendo la información y me lo van diciendo ahí. ¿Sí? Yo me traje tanto borro. Acordó. Voy a borrar esto acá. ¿Listo? Voy a colocarle acá también. ¿Sí? Vayan ustedes pensando. Ahí la información. ¿Cuáles son los eventos? ¿Ven? E. F. Entonces, por aquí hago G. H. Y aquí vamos a poner ya el 1 porque es, como es proporcional. Entonces, quiere decir que es un test listo. Vamos a dejarlo acá. Saquemos los eventos. ¿Cuál sería el evento A? Dice acá. La probabilidad de que una persona se detiene en ese test listo. Revisión de llantas. Entonces, acá. Revisión de llantas. Revisión de llantas. Llantas. ¿Sí? ¿Cuál sería el complemento? Que no haya revisión de llantas. No, no revisión de llantas. No revisión de llantas. Listo. ¿Y cuál sería el evento B? ¿Cuál sería el evento B? Revisión de aceite. Revisión de aceite. Muy bien. Revisión de aceite. Revisión de aceite. Revisión de aceite. Listo. Entonces, ahora sí. Vamos a mirar la tablita acá. Entonces, ya con base en la información que está ahí. Fíjense, ¿qué hicimos acá? Sacamos los eventos. Armamos la tabla. ¿Sí? Listo. Entonces, ustedes me van a decir los valores acá que vamos a colocar. ¿Cierto? Vayan pensándolo ahí. Y me dicen qué valores vamos a colocar ahí. Con decir algo. Me dicen, en la H va a tal valor, en la G va a tal valor. A ver, en la A va 12%. No. Perdón, perdón. En el C, en el C. Ah, en el C. 12% 0,12. 0,12. Listo. ¿En el G o el 29%? En el G va 0,29. Perfecto, sigamos. Ahí vamos bien. Vamos bien. 34. Miremos los complementos. Miremoslo más fácil primero. En el F va 0,88. ¿En el qué? En la F, 0,88. Muy bien. 0,88. Sigamos. Ya estaba el 1. Ya teníamos el 1. En la H va al 0,71. 0,71. Perfecto. Sigamos. No, hay que, profe. Ahí queda uno. ¿Por qué? Porque resulta que esa información, dice acá, la probabilidad, ¿sí? Y vamos a analizar esa parte. La probabilidad de que pida un solo servicio es del 34%. La probabilidad de que pida un solo servicio, ¿a qué se está refiriendo? A que pueda pedir llantas, revisión de llantas, o no. Entonces, ¿eso qué es? Muy bien. La probabilidad de que sea A unión B. ¿Sí ven? Sí lo podían encontrar. Eso es igual a qué? A 0,34. Muy bien. O que pida, esto, revisión de llantas, o que pida revisión de aceite, es igual a 34. Y resolvemos esto. La probabilidad de A unión B, ¿sí? Es igual a la probabilidad de A, ¿sí? Más la probabilidad de B, ¿cierto? Menos la probabilidad de la intercesión A intercesión B. La probabilidad de A intercesión B. ¿Sí? ¿Qué conocemos de ahí? Conocemos la unión. ¿Cuánto es la unión? 0,34. Igual. ¿Cuánto es la probabilidad de A? ¿Cuánto es la probabilidad de A? Ahí está en la tabla. 0,12. 0,12. Más. ¿Cuál es la probabilidad de B? 29. 0,29. Muy bien. Menos la intercesión que no la conocemos. Ah. ¿Sí? Menos la intercesión que no la conocemos, ni la ponemos acá. ¿Sí? No la conocemos, la ponemos ahí. Y ahora sí despejamos. Esta, que está acá, que es negativo, pasa a este lado positivo. Y esto que está positivo, pasa a este lado negativo. Entonces, ¿cómo quedaría? Les digo, la probabilidad de A intercesión B es igual. ¿Sí? A la suma de estos dos. 12 más 29, 0,41, menos 0,34. 0,34. 0,34. Y eso es igual a... 0,07. 0,07. Ese es 0,07. Ese es 0,07. ¿Dónde lo ubicamos? En el E. No, señor. No. En el A. En el A. En el A, muy bien. 0,07. Que es la intercesión. Perfecto. ¿Sí ven? Fíjense que no. La información esta que está acá, yo no la puedo ubicar en la tabla. Pero sí puedo hacer el despeje. ¿Sí ven? Sí puedo hacer el despeje. ¿Ah? Entonces, ahora, denme los demás valores. En el D, 0,22. En el D, 0,22. ¿Qué más? En el D, 0,05. Acá. 0,05. Y en el E, 0,66. 0,66. Bueno, ahí ya como tenemos que es uno la... Uno es la que el espacio muestral. Entonces, ahí sí ya podemos resolver las preguntas con más facilidad. Entonces, dos minutitos, resuelven las preguntas. No, no están sirviendo. Y resolvemos las preguntas. Por allá está Javier peleando. Ya duramos cuánto para que nos... Listo, ya. Listo. Entonces, ahora, dos, tres minutitos para que ustedes piensen. Anoten sus respuestas y las colocamos ahí. Y terminamos con eso O. ¡Gracias! 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 Bueno, entonces, ahora sí. Ah, venga, les activo el micrófono. Bueno. Solo pide revisión de solllantas. ¿Cuánto da? ¿12 por ciento? ¿Cuánto? Solo pide revisión de solllantas. ¿Cuánto? ¿Cuánto da? Solo pide revisión de solllantas quiere decir que no pide revisión de acecho. ¿Cero coma siete por ciento? Solo pide... Solo pide revisión de solllantas. ¿Qué revisión de solllantas? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? A. ¿Cierto? ¿Qué revisión de aceite? B. Solo pide revisión de llantas. Miren la tabla. ¿Sí? Miren la tabla. 12 por ciento. Este 12 por ciento... Este 12 por ciento... No, no, no. Este 12 por ciento pide revisión de llantas. 88 no pide revisión de llantas. Este 29 por ciento pide revisión de aceite. Este 71 no pide revisión de aceite. Este 7 por ciento ¿qué pide? ¿Qué pide este 7 por ciento? Revisión de llantas. Revisión de aceite. Revisión de aceites y revisión de llantas. Profe, 5%. Ah, bueno, listo. Este 5% pide revisión de llantas, pero no pide revisión de aceites. Quiere decir que solo pide revisión de sus llantas. Esta palabra solo, yo le he insistido a ustedes mucho que esta palabra solo es clave ahí, porque él implícitamente me está llevando a decir que lo otro yo no lo voy a tomar. ¿Sí? Entonces, el 5%. Muy bien, Adriana. 5%. Listo. No pida ninguno de los dos servicios. 66%. No pida ninguno de los dos servicios. 66%. Pero sin miedo. Sin miedo, Ángela. 66%. Listo. 66%. Listo. Porque dicen, no pida ninguno de los dos servicios. Este, vea. Ni aceite, ni llantas. Ahora, sabiendo que pidió la revisión de aceite, haya pedido la revisión de sus llantas. ¿Ahí qué hay? Una condición. Bueno, ¿y cuál es la condición? Sabiendo que pidió la revisión de aceite. Pidió la revisión de aceite. Exactamente. Pidió la revisión de sus llantas. Acá. 0,7. 0,7. Eso dividido en 0,29. 0,07 dividido en 0,29. Y eso es igual. Ah, 24%, 24,13. Sí. ¿Cuánto? 24,13%. Por ciento. Sí. 24,13%. Listo. Ahora, la última. No pida revisión de sus llantas. Ya lo dije y no lo dije. Sería... No pida revisión de sus llantas. 0,71%. 0,71%. No, no pida revisión de sus llantas. No es su aceite. No pida revisión de las llantas. Revisión de llantas es A. No revisión de llantas es A. Ah, entonces. Ah, entonces. ¿Papá. ¿Papá. 0,5? ¿0, qué? 0,5. No. ¿No? 0,88. Exactamente. No pida revisión de sus llantas. No pida revisión de sus llantas es A complemento. ¿Y A complemento qué es? 0,88. El 88%. ¿Listo? El 88%. Bueno. Perfecto. Entonces. Yo ya tomé la asistencia acá. Voy a organizarles esto y esto se lo voy a enviar a usted inmediatamente. Ahora apenas terminemos acá. Entonces, pongo mi criado. Los que estuvieron participando hoy, entonces, participan por el otro 10%, ¿cierto? En el formulario, tal cual como hicimos con el 10% anterior. Entonces, ese 30% ¿cómo quedó definido? La primera actividad, recuerdan que eran dos actividades en una sola, que eran las propiedades de los eventos y el ejercicio 3 y 4 cuando estábamos viendo tablas de contingencia. El segundo 10% el formulario, que les digo que se vencía a las 11 de la noche para los que estuvieron en la clase de hace 8 días. Y mañana les voy a publicar esto del otro formulario, que es el otro 10%, ¿sí? Quienes alcancen, pongo mi criado, quienes alcancen el puntaje máximo, me envían el procedimiento. Los demás no tienen por qué enviarme el procedimiento. En el parcial, pongo mi criado, en el parcial, sí deben enviar todos el procedimiento. Y deben resolverlo, repito, deben resolverlo utilizando, ojo, utilizando, utilizando ¿qué? Esto lo visto en clase, ¿sí? No, exactamente, no les acepto cosas que no se hayan visto en clase, que es que yo lo saco por otro lado, no les voy a valer eso. Si no, es para que lo tengan en cuenta, esto está siendo grabado y monitoreado, como le dicen a uno cuando lo llaman a uno de acordarle. Entonces, para que lo tengan en cuenta y después no vayan a ver inconvenientes. Otra cosa, el parcial, ¿cierto? Cuando ustedes lo envíen, porque deben enviarlo, ustedes responden el formulario ya para el parcial dentro de 8 días, deben enviarlo, ojo, a mano, ¿sí? Le toman la foto y si lo pueden escanear, yo les dejo 20 minutos más después del tiempo para que lo envíen, porque ya ustedes han respondido el cuestionario. Esas respuestas tienen que coincidir, esas respuestas tienen que coincidir con lo que ustedes envían. Si no coinciden, no les valgo. Si no coinciden, no les valgo, ¿sí? Va a ser muy sencillo, va a ser muy fácil. La idea es que todos alcancen la nota mínima para pasar y no tengamos que tener otra actividad, aparte que la habilitación y eso le genera a ustedes también un costo. Y en estos tiempos tampoco es bueno que a ustedes se les genere más costo. Entonces, pónganse juiciositos a estudiar. Ya saben, el miércoles quienes tengan dudas, solo los que tengan dudas, estaré ahí en Zoom a las 6 y media, después de las 6 y media, estaré ahí en Zoom para que resolverle las dudas si a bien lo tienen. Si también tienen dudas, en el momento en que estén resolviendo el 10%, y por WhatsApp yo les respondo, como les decía al comienzo, si es en la mañana a veces me queda complicado porque estoy atendiendo profesores, estoy atendiendo padres de familia, estoy atendiendo estudiantes en el colegio donde soy coordinador, entonces esto, me tienen paciencia. En la tarde sí, generalmente les respondo casi que de inmediato. Entonces, por hoy dejamos hasta acá. Ahora en un momentico les comparto, les regalé un segundo, ahorita les comparto lo que acabamos de hacer para que lo tengan ahí y les subo el video. La vez pasada pregué mucho para subir el video porque me sale en YouTube, este video ya está repetido. Porque como es la misma clase, le escuchan a uno la misma voz y es el mismo tema, YouTube lo identifica y dice, es duplicado. Entonces no me lo vas a subir, me toca con otra cuenta. Sí, Zoraida, cuéntenme. Una pregunta, para el parcial hay que enviar la solución del cuestionario y el cuestionario cerca de la norma. Sí, 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 eso sí es obligatorio, pero lo envían después de, por decir algo, el parcial es de 7 a 8 y media. Entonces yo les dejo la chance hasta las 9 para que le tomen la foto, todo bien y lo envíen, ¿sí? Más o menos una media horita les damos de plazo porque ya le enviaban, porque el formulario sí se cierra a la hora y 30 de haber empezado, ya se cierra el formulario. Ahí sí ya, ¿sí? Si no respondieron el cuestionario, ojo con el cuidado, si no respondieron el cuestionario, yo lo voy a escribir ahí en el WhatsApp, si no respondieron el cuestionario y envían la solución, yo no lo valgo. Queda como si no lo hubiera presentado y cero uno. Entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces cualquier duda, cualquier situación que tengan. Señor. ¿Dicela me iba a decir algo? No, profe, no, lo estoy escuchando. Bueno, listo, Dicela. Entonces quedamos así. Yo tomé ya aquí la asistencia. Se excusaron tres personas. Esas tres personas tienen derecho a presentar el 10% porque presentaron la excusa. Listo. Entonces que tengan buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, cheperson. Chao, cheperson. Gracias. Gracias, profe. Astrid, Dicela, chao, que descansen. Chao. Te ríes, Dicela, ¿por qué? ¿Así se llama, Astrid? Solo mi mami me llama así cuando me regaña. Ah, ¿no? ¿Y yo? Ah, bueno. Chao, Yané. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.